Hace unas semanas se anunciaba que Femi Cuti, Morgan y Diablo estarían sobre los escenarios del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León del 29 de mayo al 2 de junio. Un recorrido por los sentimientos que completan nuevas confirmaciones. La directora general de Políticas Culturales de la Junta y el director del festival han anunciado que hasta la capital charra llegará la música de Juan Perro, el inconformismo de la excepción La Banda del Langui, el rock de Sober. El funk de Agorafobia o el funk de Ocunquillo. A estos nombres se unen también grupos indies como Los Pulsetes o De La Porte. Un viaje a través de las emociones, es el leitmotiv que inspira el programa de esta nueva edición del Fácil. Una programación que no nos dejará indiferentes, que nos invita a abrir nuestros sentidos y a ensanchar los horizontes de nuestra percepción y conocimiento de lo real a través de la música como así pretende y busca con ella a nuestro director artístico. Pero el Fácil no solo es música. Por eso, en esta decimoquinta edición también podremos disfrutar un año más de las conchas literarias, el Peque Fácil, teatro de calle y la animación de la Fácil Crew.